Renato Tapia convive con un constante inconveniente en la interna de la selección peruana porque considera que la nutricionista no es muy exigente en la alimentación y esto podría perjudicar su rendimiento a futuro. El volante del Celta de Vigo tiene muy claros todos sus objetivos desde que debutó en el fútbol profesional. Por algo es uno de los jugadores peruanos con mejor presente en Europa y uno de los pocos que juega en una de las ligas más competitivas a nivel internacional. Su formación europea le ha permitido destacarse en gran nivel en todos los equipos que ha estado y esto también lo viene trayendo a la blanquirroja con quien también ha sabido mostrarse al máximo de sus capacidades y espera que todos los aspectos relevantes para brillar estén acorde a las exigencias que normalmente deben tener. En las últimas horas se conoció que Renato Tapia alzó su voz de protesta contra la nutricionista de la Federación Peruana de Fútbol debido al poco profesionalismo que demuestra en sus labores al no tener el máximo de los cuidados en cuanto a la alimentación que debería tener no solo él sino todos en el grupo de la bicolor. Aunque parezca algo sin importancia esta situación podría traer consecuencias negativas en el rendimiento de los jugadores ya que podrían estar propensos a lesionarse fácilmente si es que no llevan una dieta balanceada o simplemente no ingieren los alimentos necesarios. Antes de continuar te invito a ver el video de ser odiado por los hinchas a ser comparado con Cafú, la evolución de Luis Advíncula en Boca Juniors. Tengamos en cuenta que la alimentación en los deportistas de alto rendimiento es un ámbito más importante así como se trabaja en el aspecto técnico psicológico y funcional. También existe la parte de cuidado personal al momento de ingerir comidas y bebidas. No por gusto los mejores clubes a nivel mundial cuentan con un departamento especializado en dicho rubro. Ciertamente las altas instancias de la Federación Peruana de Fútbol ya vienen tomando cartas en el asunto y se conoce que en los próximos días habrá más novedades al respecto ya que de no ser así seguirán apareciendo más inconvenientes en la interna de la selección peruana. El comando técnico no quiere dejar nada al azar y viene analizando hasta el más mínimo detalle para pulirlo al máximo de cara a los encuentros decisivos por las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 frente a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Por otro lado las buenas noticias llegaron cuando se supo que Renato Tapia retornó a las canchas luego de recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda. El volante de 26 años ingresó en el segundo tiempo en el duelo del Celta de Vigo donde derrotó 2-0 a los Asuna por la Liga Santander de España. Sin duda alguna esto causó mucho bienestar en la hinchada peruana y en el Tigre Gareca. Recordemos que la presencia del talentoso mediocampista es esencial en el esquema de juego del estratega argentino quien siempre lo ha tenido muy bien considerado desde que llegó al banquillo bicolor. Por algo es uno de los jugadores con más minutos en todo su proceso y uno de los referentes del plantel. ¿Y tú qué opinas? ¿Coincides con la molestia de Renato Tapia a la nutricionista de la FPF? Si quieres conocer cuál es la razón por la que Gareca sigue convocando a Edison Flores, pese a estar en un nivel bajísimo, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el fútbol del principio del incho.